Don Roberto, y también lo que ha dicho Cristiano, a mí me gustaría centrar este tema o comentar otros aspectos por ampliar más el análisis, ¿no? Porque una de las cantinelas y de la demagogia que siempre dice el gobierno, que decía, aunque ya se está viendo que es falso, que solo iban a subir impuestos a los ricos, pues para que se vea incluso los ricos cómo pagan el IVA de la electricidad. Lo digo porque, por ejemplo, Suiza tiene un salario medio de 81.609 euros anuales y el IVA de la luz en Suiza está al 8%. En Alemania tienen un salario medio de 52.000 euros y pagan el IVA de la luz al 19%. En Reino Unido tienen un salario medio de 46.000 euros y pagan un IVA de 5% en la luz. Italia, que tiene un salario medio más parecido a España, que son 30.000 euros, redondeando, pagan un 10% de IVA en la luz. Y España, con un salario medio de tan solo 26.900 euros, salario medio que está altamente empobrecido por toda la fiscalidad que soportan las personas trabajadoras, que eso hay que recordarlo, con 26.000 euros de salario medio pagamos un 21% de IVA. ¿Sabe usted que en Finlandia, donde hace bastante más frío que en España, los ciudadanos pagan de calefacción bastante menos que en España? No me sorprendería, claro. Pero es que esta es la política. Luego este es el gobierno del no vamos a dejar a nadie atrás. Y cuando ellos no tenían responsabilidades de gobierno, bramaban, como muy bien ha recordado usted, don Javier, por una subida del 4% en el precio de la luz, gobernando el Partido Popular de Mariano Rajoy. Ahora la luz sube un 44%, pero claro, el temazo, según Carmen Calvo, claro, no es quién paga la luz, sino quién pone la plancha. O no es el coste de la luz, sino quién pone la lavadora. Si la pone un hombre o una mujer, sí. Claro, evidentemente yo creo que en los hogares que apenas llegan a fin de mes y que tienen que hacer, como se decía antiguamente, economías a cada cual más ingeniosa, por cierto, yo creo que les tranquilizará mucho que sea un hombre el que ponga la lavadora. El precio del lavado, yo creo que eso, a las economías inmensas que hay en España, la cantidad inmensa de gente que hay en España que no llega a fin de mes, yo creo que sabiendo que es el hombre el que...